¿Qué tal a todos los empresarios productores? Les habla el ingeniero Diego García Ayala y el día de hoy quiero invitarlos a que nos acompañen este 5 de junio en la sucursal de Cuituco, Morelos, en donde estaremos celebrando su primer año de existencia y en la cual estará presente todo el equipo de Agrifor México y en la que además estaremos dando una pequeña charla acerca del anillamiento en el cultivo del aguacate. Se contará con todas las medidas sanitarias para evitar cualquier contagio y la única forma de participar es que usted empresario productor deje su número telefónico en los comentarios esperando contar con su asistencia me despido de ustedes y les recuerdo que juntos somos la fuerza del campo de México Agrifor México, juntos somos la fuerza del campo de México